¿Qué tal furiosos y furiosas del kayak fishing de Argentina y el mundo? Mi nombre es Fabián Mateos y estamos en este canal titulado Kayak Fishing con Fabián Mateos Vayan mis saludos para toda la gente de España que he visto ha crecido muchísimo el canal por ahí están mirando bastante los vídeos espero que les guste, que les sea de utilidad y por supuesto que los compartan y les pongan el me gusta como viene hasta ahora bueno gente, esta es la segunda parte del famoso Wingurú la actualización 2019 que como decía anteriormente está tremendamente buena con muchísimas cuestiones modernas, nuevas, avanzadas y demás que las vamos desentrañando de a poquito en cada vídeo bueno en el vídeo anterior habíamos visto muy por arriba y así muy 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 a la volada como quien dice pero para que lo puedas manejar que era lo que marcaba todas estas estos cuadritos que estoy acá poniendo la mano si por ejemplo este que dice X, el 04060912 y estos numeritos que estaban acá después vimos estos cuadraditos que están acá y vimos esto que está aquí que cuando vos posicionas desde la computadora te da una sigla y unos grados lo cual todo lo tenés acá mirá acá en donde estoy moviendo la manito va a aparecer el cartelito y te va a decir que mires ese vídeo si no comprendiste bueno, perfecto continuamos con el Wingurú entonces nuevamente le digo para el que lo ve quizás algo distinto que no creo esta es la cuenta PRO si la cuenta PRO calculale que si la querés pagar mes a mes es algo de 120 pesos 100 pesos una cosa así no es nada del otro mundo lo podés comprar inclusive por mercado pago así que cero problema y si no con la cuenta básica también es bastante potente lo que refiere a pronósticos pero el PRO lo que tiene es que tenés digamos un poquito más de versatilidad y de certeza en lo que da el pronóstico dado de que las actualizaciones creo yo a mi modo de entender son un poquito más fiables listo vamos ahora a esta parte de abajo en donde empieza la ola y me van a disculpar porque ando con un poquito de catarmo así que discúlpenme bueno estoy acá miren hola cuando ustedes hacen clic en hola si hacen como yo les va a desaparecer pero bueno van a ver que está hola y entre paréntesis dice m la m significa que está medida en metros si vamos bien hasta ahí está medida en metros bueno importante acá por lo que estoy viendo estamos en buenos aires si para el que ya vio el video anterior va a saber de que si yo me quiero ir a mar del plata por ejemplo tengo que poner acá el indicador web 3640 y si ni siquiera sé cuál es el indicador web para mi ciudad es muy simple acá en donde pones la manito en productos esto ya lo expliqué en el video anterior te vas a widget de previsión tocas acá y acá pones por ejemplo yo quiero ver mar del plata y acá me van a salir todos los spots o puntos que tengo en mar del plata y todo esto ya lo expliqué en el video anterior así que si no lo has visto bueno a mirar el video anterior amigo que ahí está toda la información si así que vamos a mar del plata bueno esa era una de las formas ahora vamos a ir por acá 3640 es el indicador hago clic y nos vinimos a mar del plata bueno y ahora sí estamos con la ola la ola medida en metros sí y ustedes bueno vieron si hacen clic acá se cierra lo que es este panel si hacen clic acá ven donde dice jefe s bueno hay una flechita chiquitita clic ahí y vuelve a aparecer bueno está impecable hoy el día esto es 4 de septiembre de 2019 son las 8.45 en este momento de la mañana o sea que ven que el video es muy contrafresquito está impecable para el kayak vicino y le voy diciendo la ola está diciendo que tiene 2 metros 80 2 metros 80 de altura y acá un paréntesis cuando uno habla de 2 metros 80 de altura están hablando de 2,8 metros y la ola se mide desde la parte trasera es decir cuando vos vas a ingresar al mar con tu kayak si no vas a ver la parte trasera vos ves la parte delantera y qué particularidad tiene la parte trasera con la parte delantera vos decís cuál es la diferencia si es lo mismo no no es lo mismo y te explico el por qué desde la parte trasera la ola está medida desde el nivel del mar es decir desde donde está exactamente el piso por decirte algo del mar hasta la cresta y Fabián el piso va a estar adelante y atrás si no no habría agua sí pero en la parte delantera de la ola que también hay agua está lo que se llama la resaca lo que vuelve desde la orilla que al chocar con la corriente que viene de frente encrespa ese digamos ese panel líquido panel líquido no ese a ver me trabé con algo que era fácil pero bueno me van a entender cuando viene digamos desde la costa ese líquido esa esa querida ola que ya rompió y vuelve para atrás y se forma digamos lo que es la resaca bueno choca con lo que viene la parte hídrica que está digamos con toda la fuerza hacia la costa bueno eso que hace que encrespe la ola que sucede esa resaca generalmente y te digo siempre es más baja que el nivel del mar es decir si el nivel está vamos a suponer a ver una pleamar un metro cuarenta vamos a suponer bueno la resaca está no sé 1.20 1.10 1.1 etcétera de acuerdo al día entonces esa ola que mide 2 metros 80 o 2 metros 70 acá en donde estoy poniendo la mano o 2.50 acá a las 3 de la tarde esa ola desde atrás esta medida desde el nivel del mar si of the sea vas a leer cuando dice en inglés of de sea si desde el nivel del mar desde la parte delantera donde está la resaca estos 2 metros 80 pueden ser 3 metros 3.20 3.40 tranquilamente si así que a tener ojo hoy obviamente que no está para ingresar y te diría prácticamente toda la semana no está para ingresar así que muchachos hasta por lo que dice esto por lo que dice esto pero ustedes saben mi pensamiento cuál es que no hay pronóstico más de 48 horas fiable así que bueno yo le voy a dar este caso gracias ahí a David que acaba de enviar un mensaje yo le voy a dar bolilla a lo que estamos haciendo bueno así que queda correcto nivel del mar está en la parte posterior de la ola y no en la parte delantera que es en donde nosotros venimos navegando para ingresar al mar si hay 2 metros 80 está medido desde la parte de atrás y en la parte delantera siempre es mayor el periodo de olas si y acá van a ver que dice periodo de olas C que es eso es que el periodo de olas está medido en segundo y que es el periodo de olas bueno es simple vos te parás vamos a suponer a la altura de la rodilla no vamos a poner en el mar bueno el periodo de olas sería cada vez que rompe una ola si en tu lugar donde estás parado y no te moviste tiene un tiempo es decir vos estás parado rompió la primera ola te pegó a vos en la rodilla en la pantalabilla donde fuere y atrás de eso viene otra ola vuelve a romper en el mismo lugar en donde vos estás parado bueno perfecto ese tiempo entre que rompió una ola y otra ola se denomina periodo de olas si obviamente de que te hice un ejemplo muy burro y muy básico y muy fácil para que lo entiendas que dice acá que el periodo de olas es de 12 segundos a ver si yo te tuviera que decir algo los que hacen kayak surf perdón kayak surf están en una juguetería como dicen ellos el turco ali toda la gente ahí de la asociación marplatense de kayak están festejando porque para ellos esto es una locura y generalmente te voy a decir algo septiembre septiembre generalmente sabe ser un mes para ellos y he hablado mil veces con ellos que son buenos amigos el mes digamos top para ellos ¿por qué? porque es el mes que más olas hay que más encrespado está el mar y ellos lo disfrutan a full es un mes que les encantan y tienen toda la razón fíjense a ver a Mende que acá en Mar del Plata ha habido unas tormentas y demás uno lo puede validar que en septiembre hay muy buenas olas entonces periodo de 12 segundos y esta ola es digamos para nuestras embarcaciones y para pesca en kayak estamos hablando de que si te agarra una ola de esta y bueno yo te diría antes de ingresar al mar anda llamando la ambulancia más o menos una cosita así bueno vamos ahora quedó entendido entonces periodo de olas medido en segundos y es cada vez que una ola rompe en cierto lugar X puede ser a 5 metros de la orilla a 10 a 50 a 100 donde rompa bueno el periodo se mide desde que rompió esa ola en ese lugar X hasta que vuelve a romper la otra ola en ese mismo lugar X es decir si vos ves que estás rompiendo allá allá ahí en donde estás viendo que rompe la ola y vas a entrar con el kayak tendrías en este caso 12 segundos para ingresar lo cual es un montón no, no es un montón dependiendo de donde vos estés parado puede llegar a hacerlo o no pero cuando hay tanto periodo de olas tenés que tener en cuenta una cuestión que es muy importante la energía cinética que tiene esta ola es devastadora tiene una potencia increíble cuando este periodo de olas es más chico estamos hablando de un periodo de olas de no sé 4 segundos 3 segundos 5 segundos como máximo y ya 5 segundos empieza a juntar un poquito de energía la ola viene con menos fuerza ahora con un periodo tan grande como este esa ola tiene una energía cinética increíble increíble tiene una potencia pero feroz así que a tener cuidado con estos parámetros bueno vamos con la dirección de las olas al igual que la dirección del viento acá te da winguru la dirección de las olas y la dirección de las olas y vos vas a posicionar desde tu PC vamos de nuevo desde tu PC desde lo que es la aplicación de Android no te lo va a dar es decir vos desde tu PC vas a apoyar la manito y te va a dar al igual a ver que dice David Vidal gracias David por comentar te va a dar un simbolito con una letra que dice S en este caso sería sur y un número en grado 173 grados que es de donde proviene la ondulación del mar de donde provienen las olas si a ver esto tiene que ver con la ola orillera esa que a vos te va a pegar Mateo la ola siempre viene en el mismo lugar en la orilla si viene en el mismo lugar y estás en 100% de razón pero 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 se ve algo modificada a veces de acuerdo a donde venga este sistema de olas que es cuando vos ya saliste de la ola rampiente que es de la orilla esto cuando estás refiriendo dirección de las olas no te está diciendo la ola esa la orillera que vos la tenés a 5 metros a 3 metros de la orilla que siempre va a romper hacia la misma dirección si no vos decís esto está hablando pavada no esto se refiere a la ola una vez que saliste del sistema de rompientes es decir que ola habla entonces la ola de leva esa que te causa la descompostura que te causan los mareos bueno esa ola de leva es la dirección de olas a la que se refiere winguru acá si entonces esto afecta algo la ola de rompiente orillera la última esa que vos tenés ahí cuando ya estás casi tocando arena muy levemente ahora la que viene atrás si la modifica un poquito más y la que viene más atrás también la modifica un poquito más y después ya cuando saliste el sistema de rompientes ahí si directamente es esto que está diciendo acá bueno gente hasta acá este pedacito de video para que no se haga tan indigerible hicimos en el video anterior toda esta parte de cuadraditos desde acá hasta acá de dirección del viento y hoy hicimos la dirección de las olas en qué sistema en el GFS de 27 kilómetros que ya lo vamos a hablar mejor la próxima hay muchísimo para que ustedes aprendan de este nuevo buen gurú y lo vamos a ir desentrañando de a poco bueno acá en este lugar que estás viendo que estoy haciendo acá con la pantalla y esto que te titila suscribite al canal papá dale así no te perdes ningún video y es gratuito y si estás suscripto o no a mí la verdad no me suma ni me cuesta demasiado pero sí a vos te va a ayudar para no perderte ningún video y después que te suscriba mirate este video este que va a aparecer acá si gente abrazo nos vemos en el próximo tutorial bien ¡Gracias!